En el marco del Día de las Madres, representantes del PRD mendocino, reconocieron la labor de esa figura dentro de la familia. El regidor tercero del Ayuntamiento de Ciudad Mendoza, Héctor Rodríguez, señaló que como un homenaje, entregaron simbólicamente rosas, al igual que un mensaje para las madres que sufren la desaparición y muerte de sus hijos. Hoy, como todos lo saben, en este día que festejamos a las mamás el 10 de mayo, pues el PRD yo creo que no puede pasar desapercibido. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento a las madres mendocinas. Vamos a regalar unas rosas con algún detalle, un mensaje, para desearles que se las pasen muy bien. En presencia aquí de mi presidente del Comité Directivo Municipal, Jaime Apolinar, la licenciada María Eugenia Garcés, nuestra secretaria general, queremos comentarles y decirles que hoy en día, desafortunadamente, en los recorridos que hemos tenido aquí en nuestro municipio, lamentablemente la queja más fuerte que hemos sentido con las madres mendocinas, es la inseguridad, la desaparición y muerte de alguno de sus hijos. Yo creo que no es justo, de aquí lanzamos un mensaje muy fuerte, una exigencia muy fuerte al gobierno del estado para que deje de estar pasando todo este tipo de situaciones en nuestro estado. Lamentablemente, tenemos cifras muy duras de 46 femicidios en nuestro estado, 107 niñas y mujeres desaparecidas, 286 reportes de violencia contra mujeres y niñas. Yo creo que no se vale, no es justo. Yo creo que por eso el PRD siempre ha pugnado por un derecho hacia la mujer. Basta de violencia, basta de acoso sexual, basta de muchas cosas que hoy en día le suceden a las mujeres en nuestro estado. El candidato a la Diputación Local por la Vía de Representación Proporcional, Sergio Rodríguez Cortés, brindó una felicitación a las madres como pilar fundamental de la familia y ante la crisis que enfrenta la sociedad veracruzana. Una felicitación a todas las mamás, creo que es el pilar fundamental de la familia. Hoy en esta crisis que tenemos en la sociedad veracruzana, lamentable ver la situación en la que se encuentran las familias. Es muy importante el trabajo y la labor que hacen las madres día a día para tratar de cuestionar a los hijos, para tratar de fomentar valores. Yo creo que es un día que no debemos pasar desapercibido ningún político, ninguna política, ningún hombre o mujer que nos guste trabajar en sociedad, reconocer esta labor de las madres. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.